Vamos a hacer contacto con Franklin Salas, ¿recuerdas a Franklin Salas? Bueno, jugador histórico de LDU, campeón de la Copa Libertadores con LDU, campeón de la Copa Sudamericana con LDU, jugador de la selección ecuatoriana, futbolista que me parece que agarra el final también con LDU, con Hernán Barcos, y coinciden en el fútbol de Serbia. Así que, bueno, ¿quién mejor que él para poder conversar sobre justamente... Qué buena nota consigo, hermano. Este momento de Paolo, ¿no? Y vamos a ver si... Vamos a usar un micrófono, ¿ok? Qué buena nota has conseguido. Sí. Lo recuerdo clarito. Hola, Franklin. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gustazo. Estamos acá en vivo para mano a mano junto a Michael Zucker. Justo recordábamos tus tiempos en la selección de Ecuador, también en LDU, y ¿quién mejor que tú para poder conversar sobre el presente LDU, sobre este partido de Paolo Guerrero? Que evidentemente se salió del molde en este juego y ha sido auspicioso para esta gran victoria de LDU, que le da cierta ventaja para enfrentar el partido de vuelta contra Defensa y Justicia. ¿Cómo le va? Bien, 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 gracias. No, primero todos contentos, ¿no? Los que somos hinchas de LDU y los que estamos, o los que hemos pasado por sus filas. Contentos con la vida del Paolo, sabemos la jerarquía, el nivel de jugador, el nombre que tiene, lo oído lo que es en su país y en varios equipos. Para nosotros fue una alegría tremenda el que pueda aterrizar y defender los colores del LDU. Estamos felices por eso. Y luego, obviamente, ¿no? Para nosotros es garantía tenerlo a Paolo ahí dentro del equipo. Y, bueno, uno como fue futbolista sabe que no es necesario que tú hagas goles como para darle otro nivel al equipo. Y eso es Paolo, ¿no? No ha tenido mucha etapa goleadora en los partidos especialmente locales, pero él ha influido mucho en el juego y le ha dado esa libertad para que otros chicos puedan despuntar y puedan tener más espacios y puedan ser goleadores. ¿Qué tal, Franklin? ¿Cómo estás? Te saluda Michael aquí en Mano a Mano. Permíteme primero felicitarte por tu trayectoria. Recuerdo mucho que tu juego no solamente era efectivo y eficiente, sino que emocionaba. Un juego distinto al estilo tradicional del fútbol ecuatoriano. Oh, qué gusto igualmente saludarles. Y sí, ¿no? Tuvimos nuestra época, la disfrutamos mucho, la pasamos muy bien. Y sí, tuve esa suerte de escoger ese estilo de fútbol que, obviamente, ¿no? Si uno paga una entrada es para ver algo distinto, es para ver algo diferente, es para ver, como decimos acá en el Ecuador, magia dentro de la cancha. Y tuve la suerte o la posibilidad de momentos de hacerlo. ¿Cómo describes, hablando de eso, hablando de lo que la gente quiere, de lo que la gente pide? Sube el día, es un técnico con un recorrido importante que arrancó muy joven. Y si respaldó a Paolo Guerrero, pese a no marcar tantos goles como se esperaba al inicio, es porque vio cosas importantes hacia los ataques del equipo. ¿Qué le ha dado a Paolo Guerrero al margen del gol a LDU? Bueno, eso es lo que nosotros a veces defendemos al jugador, ¿no? Porque hay que estar adentro de la cancha. A veces es fácil, como hincha, estar en las gradas y decir, no, pero él tiene que hacer goles, para eso le trajeron. O nosotros pensamos muy diferente. El momento en que Paolo empezó a jugar en el esquema de subendía, te arrastra mucha marca. Ejemplos prácticos, ¿no? Cuando lanzan un balón largo y cerca de Paolo está el central, el otro central y uno de los cincos. Son tres jugadores que arrastra a Paolo. ¿Eso qué significa? Que los volantes externos van a estar mano a mano o van a estar con espacios para... espacios solos para poder ser bien ocupados. Entonces, eso te genera tenerlo a Paolo dentro del campo de juego. Y si no le marcan de a dos a Paolo, Paolo la para, te gira, te pone un buen pase o te remata el arco. Entonces, nosotros como jugadores, como directores técnicos, vemos esas cosas, vemos esas cualidades en Paolo y es por eso que nos quedamos tranquilos con todo el accionar que él tiene dentro de la liga. En otras palabras, el juego de Paolo puede mejorar quizás a futbolistas como Renato Ibarra, como el mismo Johan Julio que vienen más de atrás, que son quizás los que le dan más picardía al juego del EDU. Los ha mejorado, esa es la palabra. Los ha mejorado y muchísimo, ¿no? Johan Julio, desde que llegó Paolo, ha sido el jugador que mejor performance ha tenido en los últimos partidos, es porque tiene más espacio para poder desenvolver. Renato igual, Renato juega por los costados y cada cierto tiempo está solo mano a mano y frenarlo a Renato en velocidad es casi imposible. Entonces, los ha mejorado mucho la presencia de Paolo y eso es bueno para el equipo. Franklin, aquí hablábamos, pensando en las cosas que cambian cuando uno va creciendo, como Paolo. A ver, está reconectando la llamada. A ver si podemos... Sí, bueno, sale reconectando. Nos ha dejado ya varias buenas frases. Buena lectura, muy interesante además. La tiene clarita siguiendo el EDU, un jugador. Hace poco fue asistente técnico del EDU. Sí. Sí, se habla como técnico, ¿no? No solamente habla como exjugador, sino habla como técnico. Franklin, ahí reenganchamos la llamada. Te preguntaba si aquí debatíamos... A ver, una cosa es jugar a los 31... La calidad de Paolo está intacta, pero evidentemente el tiempo no pasa en vano. Y el jugador, con el paso del tiempo, va viendo cómo utilizar mejor sus cualidades, ¿no? Cómo va a utilizar mejor sus cualidades de ese momento. ¿Está bien que Paolo salga tanto del área o tú crees que de repente está saliendo más de la cuenta? No, no. Cuando tú pasas de cierta edad, ya te vuelves más cerebral, ¿no? Ya juegas más con la cabeza que con los pies que con el estado físico. Entonces, Paolo, ya cerca de sus 40 años y con la experiencia que tiene, él sabe dónde es más útil al momento de un partido. Entonces, si él sale mucho del área es porque te va a generar juego, porque te va a generar que atrás de él estén los centrales y eso te va a generar espacios para que puedan aprovechar tus compañeros. Entonces, lo que hace Paolo es perfecto y es lo que necesitaba Liga, ¿no? Tener un jugador de esa envergadura y darles opciones para que el juego rápido de los otros chicos se pueda aprovechar. Franklin, sabemos que en el último tiempo, bueno, el tiempo pasado seguramente cuando tú estabas, el Edu vivía sus mejores días. ¿Está encontrándose de vuelta, digamos, con este tipo de partidos, volviendo a jugar semifinales de Sudamericana? ¿Está volviendo enrumbar, digamos, a un buen lugar LDU? Ahora de la mano de Zubelí, ahora con Paolo, ¿lo ves así? ¿Le ves chances, digamos, en esta Copa Sudamericana también? Ese es el deseo de la gente, ¿no? La gente como que se quedó mal acostumbrada a nuestros triunfos, a los torneos internacionales, al ganar copas locales seguidas. Y después del 2010, 2011, que la mayoría salimos, tuvo casi 7, 8 años en que Liga no podía ser campeón. Se lograron un campeonato o dos en el 2018 y después hasta el sol de hoy no se puede lograr otro campeonato. Entonces, la gente se mal acostumbró y es por eso la exigencia del hincha de Liga con sus jugadores, con el cuerpo técnico. Y hoy están más que ilusionados, ¿no? Saben que estamos ahí cerquita, estamos a un partido de lograr una nueva final internacional y después estaremos a 90 minutos de poder volver a tener un trofeo internacional. Obviamente hay que saltar esas gradas, pero esa es la ilusión de la gente. Franklin, tú te hubieses divertido mucho jugando con Paolo, ¿no? O sea, los dos se hubiesen divertido. Por tu estilo de juego, tener un delantero como Paolo cerca le hubiesen pasado bien. Sí, sí, exactamente. Ustedes lo tienen ahora ahí a Barcos, ¿no? Mi amigo y Barcos. Tienes esas características de Paolo, de saber jugar bien al pie, de espaldas no perder un balón, además de ser goleador, ser habilitador, de como le des la bola te la bajaba y te la entregaba redondita. Entonces, ¿qué no hubiera dado por tenerlo a Paolo? Yo joven y él joven me hubiera divertido como se divirtió la foquita Bafán en su época. Seguro, seguro. Franklin, ¿te sorprende, ya hablando de Barcos, el nivel que viene teniendo, tres años consecutivos a un gran nivel, próximo quizás a ser tricampeón con Alianza Lima, casi por los 40 años, ¿te sorprende el momento de Hernán Barcos? ¿Tú coincidiste con él al final, en la primera o segunda etapa en LDU, y después en Serbia también, ¿no? Sí, sí, con él viajamos a Serbia, él jugaba en un equipo, el Medo se llama acá en Ecuador, yo jugaba en Liga y viajamos juntos a Serbia, ¿no? Luego ya yo volví, él se quedó por allá, por Corea, por esos lados, y de ahí él volvió a Liga, o lo trajeron a Liga en el 2009, 2009, 2010, creo que regresó a Liga, y obviamente, el flaco, unas cualidades técnicas intactas, y bueno, me alegra mucho que le esté yendo súper bien, y me alegra mucho que lo hayan sabido rodear, porque ya tiene su edad también el flaco, y cuando tú a un jugador de edad, que sabes lo que te puede dar, le sabes rodear con buenos jugadores, creo que ahí habla bien del plantel, habla bien del equipo, de los directivos. Franklin, permíteme hacerte una pregunta sobre tu carrera, admiré, como te decía al inicio, mucho tu carrera, sobre todo por tu estilo, tu estilo muy divertido verte jugar, pero te soy bien honesto, tú sabes que yo te veía jugar y decía, ¿en qué momento pegue el salto para sostenerse en una liga, o en un continente, distinto al sudamericano? Es decir, yo te veía en Europa, en Estadio Roja, te veía más tiempo en Europa, y te veía en ligas importantes, no sé si tú tenías, no sé si hubo un punto de quiebre en tu carrera, o si compartes mi percepción. Sí, ese era el sueño de uno también, ¿no? A ver, tener ese tipo de carrera, yo estuve a una firma de entrar a River Plate de Argentina, y obviamente en esa época todavía no teníamos la, lo que se tiene ahora, ¿no? Que vemos que a los jugadores de 15, 17, 18 años ya los venden, en nuestra época no, en nuestra época queríamos que el jugador quede campeón en tu equipo, que el jugador esté en la selección, que el jugador te deje cosas, y de ahí venderlo. Entonces tuve un poquito ese bloqueo, y cuando ya tuve la posibilidad de salir, tuve una lesión demasiada complicada en la rodilla, una operación muy grave, que me tuve que ir a Alemania a recuperarme cerca de seis meses, y no, no podía recuperarme ni volver a jugar. Y ahí fue mi complicación, ¿no? Ya tú sabes, para entrar a un equipo europeo, te hacen un escáner completo, te revisan todo, y yo no pasaba las pruebas médicas, por el tema de la rodilla. Así estuve en el PCB, estuve justo coincidí con la Foquita Barbán en el PCB, estuve unos cuatro meses entrenando ahí, pero para poder ir a otro equipo, a la Estrella Roja, pero tenía que pasar por el PCB en los entrenamientos, y ellos me dieron el ok para poder luchar en otro equipo. Entonces mis lesiones fueron graves, fueron complicadas, y a la final eso me mermó para poder yo desarrollar un gran fútbol fuera de mi país. Tengo una más de mi parte. ¿Estuviste cerca de Cristal en algún momento, de algún equipo peruano? Sí, sí, el ciego Blitas, un amigo, junto con su hijo, Juan Carlos, me llamaron, y querían que vaya, pero yo ese año estaba de goleador en liga, ese año estábamos jugando la Libertadores en liga, y no me iban a dejar salir. Sí, yo hablé con el profe, y todo, y me hubiera gustado, pero imagínate, el momento de liga ese era muy bueno también, y era jodido que me dejen salir. Claro. ¿Y del Chorri qué recuerdos? Ah, no, el Chorri es la máquina, el Chorri es, los mejores recuerdos, es una, como jugador, 11 puntos, como persona, 15 puntos, y creo que nos dejó un gran legado, es muy querido acá el Chorri, cada vez que se lo nombra, o cada vez que ha podido venir, la gente lo idolatra, por el nivel de juego que nos dio, y obviamente ese tipo de jugadores, queda en la retina de todos. Para los que no vieron a Franklin, Salas, un jugador con una gambeta, un freno, un pique corto, ¿no? Bravo. Que de verdad, de verdad dejaba mal parados, a muchas defensas. ¿Quién es el mejor gambeteador del mundo hoy? ¿Quién es el que más te gusta? ¿Quién es él? Perdón, no te escuché. El mejor gambeteador del mundo hoy. ¿Hoy? Sí, el que mejor. El mejor gambeteador hoy por hoy, Vinicius. Es difícil para darle a Vinicius Jr. Se te coge mano a mano y te liquida. Claro, porque hay muchos que atacan al espacio, pero atacar en el uno contra uno, creo que no es para todos, ¿no? Claro, ahora ustedes ven, el fútbol se ha hecho muy físico, entonces, cuando dejas un poquito de espacio y aparece un jugador muy rápido, te gana, te saca diferencia, pero a veces, pero ahora, como te arman línea de cinco, línea de seis, los equipos de... te ponen cuatro volantes de marca, y un jugador como Vinicius, que te rompe eso, encarándote, pasándote a uno, a dos en la misma jugada, no hay casi, son muy poquitos, entonces, por eso es que se hace más importante el nombre de Vinicius en el fútbol. Frank, y la última de mi parte, y agradeciéndote el tiempo, esta generación ecuatoriana, ¿puede superar a las anteriores? Sí, largo, mucho, ¿no? Yo creo que, no tanto la generación, el fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo, y hay aspectos acá que, no se los dicen, obviamente ustedes están en otro país, no lo van a conocer, pero nosotros hace unos... 10, 12, 14 años atrás, se empezó a masificar el tema de los torneos infantos-juveniles, entonces, ahora hay torneos todos los fines de semana, hay torneos en todo el país, y ya uno encuentra esa generación de chicos con ambición de ser futbolista, y encuentra esa nueva generación de que no les pesa ir a jugar a un lado, a otro lado, y eso ha ayudado mucho para el crecimiento del fútbol ecuatoriano. Y hoy con jugadores en la Premier League, ¿no? Vemos lo que costó Moisés Caicedo, lo que hizo en el Brighton, ahora en el Chelsea, bueno, lo de Kendrick Páez, que con 16 años se va a ir a jugar también allá. Algo bien está haciendo Ecuador hace mucho tiempo, y tiene que ver no solamente seguramente con esos torneos de los cuales habla, sino también con los equipos que se están esforzando, los equipos trabajan mucho en menores, con vistas a producir buenos jugadores, y hacer cajas, hacer autosostenible con venta de futbolistas, ¿verdad? Por ahí pasa quizás también la clave del éxito en Ecuador. Sí, sí, clave de eso también es independiente del Valle, ¿no? Este equipo cambió la estructura nacional de fútbol, ellos se crearon como una empresa, es creado por, los dueños son dueños de unas empresas importantísimas acá en Ecuador, pero ellos lo crearon al equipo con este fin, de darle otra estructura al Ecuador de fútbol, tratarlo bien desde las divisiones formativas, desde los 9, 10 años en adelante, ya entregarle estudios, ya darle una casa, darle otro tipo de alimentación, darle otro tipo de entrenamiento, otro tipo de psicología, entonces prepararlos para el mundo, y creo que Independiente del Valle rompió con ese paradigma que teníamos en el fútbol ecuatoriano, y ellos son también base principal para que el futbolista o para que el fútbol ecuatoriano haya crecido tanto. Franklin, tenemos mucha gente pendiente acá, por ejemplo Héctor Hernán Fierro Herrera dice, Franklin Salas, el mago, el gol ante Emelec de tres dedos, solo tú Franklin, dice, ¿recuerdas ese gol? Sí, mi especialidad era patear con tres dedos, porque no era muy bueno pateando con pierna izquierda, así que tenía que sacar un buen recurso, y bueno, los tres dedos era mi especialidad, y hice muchos goles de borde externo. Te leemos un par de mensajes más para que te vayas contento, porque tienes hinchas aquí peruanos en el programa. Grande Franklin Salas, solo admiraciones, te dice Marco Núñez. A ver, ¿alguno más? No, gracias. No, muchas gracias, yo creo que eso es, eso es, parte de lo que se pudo hacer en el fútbol, ¿no? Eso es gracias a los equipos donde defendimos, a la selección, que también fuimos parte de esos primeros mundiales, así que la gente se acuerda por todo eso. Bueno, y a Franco Medina también jugadorazo, dice, la gente muy pendiente de la nota, y bueno, desde acá te agradecemos Franklin por tu tiempo, realmente espectacular, creo que lo que has dicho, nos ha dejado buenos conceptos, es bueno que a Paolo se le valore más allá del gol, que es algo que importa evidentemente para analizar un poco más allá, y esperemos que LDU avance lo máximo posible, y por qué no ser campeón de la Copa Sudamericana otra vez. Te agradecemos. Abrazo grande. No, no, gracias, muchas gracias a ustedes por estos minutos, un gran saludo a la distancia, a toda la gente de Perú, estamos siempre atentos a lo que hace Alianza, a lo que hace Universitario, por supuesto, porque está el profe Fosati, es como mi padrino, el profe Fosati, se está yendo muy bien como Universitario, entonces, estamos ahí atentos a lo que puedan hacer, así que gracias a todos, igualmente les mando un gran abrazo. La última, ¿qué recuerdo de Fosati y esa Copa Sudamericana? A los mejores, en la Sudamericana, bueno, rapidito, la semifinal ganamos 7 por 1 a River de Uruguay, luego jugamos contra Fluminense, ganamos 5 a 1 acá en Quito, y perdimos 3-1, creo, allá en Brasil, y pudimos conseguir nuestro segundo campeonato internacional. ¿Siempre con línea de 3 al fondo? Siempre, ese es el membrete del profe, siempre línea de 3, y las pelotas paradas, que es la Biblia de él. Seguro, un abrazo Franklin. Saludos amigos, gracias. Qué linda nota, hermano, bien chambeado. Sí, buena nota. Además, además, a mí al menos me diste en el clavo, porque yo, de verdad, me divertía viéndolo jugar, me divertía viéndolo jugar. Es cierto que pudo llegar más lejos, yo tenía esta pregunta en la cabeza, la había perdido al rastro, y dije, ¿por qué no llegó más lejos? Claro, Estrella Roja quedaba corto para un tipo como ese talento, ¿no? Parecía un jugador verasilero, ¿no? Parecía un jugador ecuatoriano. Pero bueno, las lesiones. Sí, sí, lo explicó ahí con las lesiones, sí, te salía para cualquier lado, ¿verdad? Y en la altura te mataba.